El Partido Socialista de Puerto Llano ofreció una rueda de prensa en su sede, la Casa del Pueblo, donde Adolfo Muñiz, portavoz del PSOE, quiso reiterar su agradecimiento a Paje y al Gobierno regional por su compromiso y apoyo con Puerto Llano, incidiendo en que Miguel Ángel Ruiz, alcalde de la ciudad, no se ha pronunciado sobre la inversión relacionada con la construcción del nuevo hospital. Los presupuestos que el Gobierno de García Paje, con su apoyo decidido, premia a Puerto Llano y mantiene ese apoyo que siempre hemos demandado desde la ciudad. El mayor apoyo que tenemos en nuestra ciudad es en estos momentos el hospital, es en sanidad, porque para nosotros, para los socialistas, la sanidad es una prioridad y como tal prioridad seguimos trabajando en ello. No nos importa el color político en este momento, lo que sí nos importa es trabajar por la ciudad. Además, explicó que los toldos colocados por el Centro Comercial Abierto de la ciudad debían haberse retirado en el mes de septiembre para evitar este tipo de consecuencias, ya que la prioridad es la seguridad de los ciudadanos. Los toldos tenían que estar quitados ya, porque en el contrato decía que en septiembre había que quitar los toldos, que en los primeros días de octubre ya no tenía que haber toldos. Y claro, ¿qué ha pasado? Pues que ayer ha venido una incidencia meteorológica otoñal, que es lo lógico en estas fechas, y resulta que se cargan los toldos, claro, y más que se los va a cargar. No podemos hacer de una cosa buena, que son los toldos, como que parezca una cosa mala. No, señores, es una cosa buena. Y hay que preservar la bondad de las cosas que tenemos. Y hay que preservar nuestro camino. Y nuestro camino es la mejora de la ciudad de Puerto Llano. Asimismo, comentó que el actual alcalde de Puerto Llano ha venido a la política a ganar dinero. Porque aquí no se trata de decir cuánto te has bajado aquí, sino cuánto cobras en otros sitios. Porque yo cuando era alcalde solo cobraba del ayuntamiento de Puerto Llano, solo y exclusivamente. No tenía ni dietas, ni kilometrajes, ni nada de nada, de ningún sitio, de ningún sitio. Porque al final sí que ha venido a la política a ganar dinero, aunque no lo diga. Dice, no, yo me bajo para que parezca que gano menos. Pero ahora por otro lado voy a la diputación. Le quito tiempo a Puerto Llano. Y yo soy un alcalde...